Tengo algo que hacer en aquella planta que se ve allá. Miren, esta es la entrada. Se mira así. Y quiero estar en un bote muy chiquito, en una maceta muy chiquita. Solo quiero sacarla de ahí y hacer dos, o de pérdida sacarle algo porque está muy llena y la raíz la tiene muy apenas, como que necesita más espacio. Y vamos a ver qué podemos hacer. Me encantan las plantas, miren. Aquí ya viene desde allá. Hasta acá. Tengo lleno de plantas, miren esta. Esta. Aquí arriba también tengo. Aquí tengo. Donde sea estoy rodiendo de plantas. Miren, esta que tengo acá. Aquí ya te tengo allá. Eso. Lo que vamos a hacer ahorita es sacarle un poquito de esa planta porque ya no haya para dónde dar. Porque la maceta está muy chiquita. Su nombre es El Hecho. El Hecho de Boston. No sé por qué de Boston. Pero miren cómo la tengo la pobre, miren. En esa macetita. Y esta está más grande. Eso. Voy a ver si tengo otra maceta más grande. O a ver cómo la puedo. cómo la puedo. Voy a agarrar. Ya la bajé y vamos a ver cómo le hacemos para dividirla. ¡Suscríbete al canal! Voy a tratar de cortarle aquí y sacarla para hacer unas tres o cuatro de aquí mismo. A ver cómo sale. ¡Suscríbete al canal! 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 Se secan. A ver si no se me secan estas porque estuvieron un rato al aire. A ver si no se me secan. 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 A ver si me secan. A ver si no se 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 me secan.